Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Así es Maritza, somos Voces del Senado y desde los estudios en el Capitolio Nacional les damos las gracias por estar escuchando los hechos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Hoy es domingo 17 de marzo y hace ocho días a esta hora ya estaba lista la logística para el desarrollo de las elecciones a Congreso y las consultas interpartidistas. Muchos colombianos nos estábamos preparando para salir muy temprano a ejercer el derecho al voto. Maritza y Pedro, como ustedes pudieron apreciar, hizo un excelente día para esos comicios. Así es Fabio, la lluvia no fue excusa para ejercer este derecho. A las cuatro en punto, los 11.229 puestos de votación habilitados en el país cerraron sus puertas. Y como se dice, no es como en los bancos, solo terminaron de votar las personas que su cédula estuviera en las manos de un jurado de votación. Soy Maritza Pardo, periodista en la Oficina de Información y Prensa y hoy en cabina me acompañan mis colegas Fabio Calleja Ramírez y Pedro Elías Vargas Muñoz. Buenos días Maritza y buenos días Fabio. Por primera vez, los ciudadanos pudimos consultar todos los candidatos que estaban inscritos para las elecciones del Congreso de la República a través de un aplicativo desarrollado por la Registraduría Nacional del Estado Civil denominado Infocandidatos, el cual estuvo disponible en la página web de la entidad y que fue muy accesible para todos los votantes. Ollentes Maritza y Pedro, muy buenos días. En total en el país estaban habilitados 36.418.741 personas para sufragar, de las cuales 18.605.726 son mujeres y 17.418.741 son hombres. 635 mujeres aspiraban a ocupar un cargo en la Cámara de Representantes y 308 al Senado de la República. Fabio, datos importantes para tener en cuenta, así como las personas que hicieron posible el buen desarrollo de estos comicios, los jurados de votación, los testigos electorales y toda la logística dispuesta por la Registraduría Nacional. Este es resaltar que desde hace 60 años son los primeros comicios electorales que no fueron afectados por grupos armados al margen de la ley. Compañeros y oyentes, antes de continuar, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Caras nuevas y representativas para el país llegaron a ocupar una curul en el Senado de la República. El Partido Centro Democrático es el que más logró el mayor número de escaños, 19. Uno de estos será ocupado por la periodista Rubi Elena Chagui, quien ha ocupado, entre otros cargos, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Uno de sus retos es lograr que muchos más colombianos puedan acceder a la educación. Lo primero es que quiero dar un agradecimiento a todos los colombianos, cordobeses, que pusieron y depositaron una confianza en mí. Yo soy una cara nueva. Yo nunca me había medido un cargo de elección popular. Era la directora de comunicaciones del presidente Uribe y del partido. Y me presenté a este reto a ser la senadora y gracias a Dios hoy lo somos. Y por eso una de las propuestas más importantes para el liderazgo del Senado de la República es el tema de la educación. Calidad y gratuidad en la educación. Vamos a aumentar el presupuesto de la universidad pública para que más colombianos puedan acceder a ella y tengan una oportunidad de tener una carrera profesional. Hoy lo necesitamos. Sobre todo mi departamento, que es Córdoba, donde tengo una base grande. Aquí la oportunidad de educación es bastante baja. Solo el 20% de los jóvenes que se gradúan en los colegios tienen acceso a una educación superior. Voces del Senado Para continuar con el trabajo legislativo que desarrolló en la Cámara de Representantes, llega al Senado la congresista María Fernanda Cabal, quien continuará en la defensa de los veteranos de guerra y la comunidad rural. Bueno, es una alegría porque yo tuve el privilegio de ser la cabeza de lista de Bogotá hace cuatro años, cuando apenas éramos movimiento significativo de Ciudadanos Centro Democrático. Teníamos que pasar las elecciones para cumplir el porcentaje exigido por la ley y poder ser partido. En esa ocasión sacamos la lista más votada y ahora el reto era en una lista abierta, sacar voticos propios, ir a un escenario donde la voz ya no va a ser circunscrita a Bogotá, sino a las regiones de Colombia. Recogí la cosecha, recogí todo el trabajo que hice, apoyando comunidades a lo largo y ancho de Colombia. Yo creo que ese fue el resultado de esta labor. Bueno, ¿y en este momento trae algún proyecto para erradicar el 20 de julio, algún debate? ¿Qué trae en este momento? Claro, tengo la ley del veterano de guerra, que urge atender a todos esos que dieron su vida por la libertad de todos nosotros, sin conocernos, que arriesgaron su salud, su calidad de vida, por una convicción de patria, por la defensa de la democracia. Tengo también los proyectos rurales muy importantes. Está el proyecto para que el impuesto predial rural, el 30%, vaya de una vez amarrado a la construcción de vías terciarias, que los alcaldes no se ferien el dinero que le pagan los contribuyentes y que esperan que lo mínimo es que les sea retribuido en la accesibilidad a previos. Voces del Senado Un joven abogado del Partido Centro Democrático, Santiago Valencia González, también pasa a la Cámara Alta, donde buscará fortalecer más aún el trabajo de los congresistas del partido en búsqueda de una mayor justicia social. Acabamos de dar ese importante salto con el liderazgo y el trabajo que hemos ido llevando en estos años y bueno, gracias a Dios los resultados se dieron y ahora estamos en el Senado. Muchas ganas de seguir trabajando, muchas ganas de seguir consolidando este liderazgo nacional, muchas ganas de fortalecer, por supuesto, al Centro Democrático, que hoy ya se consolida como la primera bancada en el Senado, donde esperamos con las coaliciones que se puedan presentar en el transcurso de estos meses en la contienda electoral, pues además tener una mayoría que le permita gobernabilidad a un nuevo presidente que esperamos que sea del Centro Democrático. Siempre con la consigna que hemos tenido y es corregir lo que ha hecho mal este gobierno actual y sobre todo pues también llegar a proponer para recuperar el rumbo de Colombia, y el rumbo del crecimiento económico, de la justicia social y de la paz, pero la paz cimentada en la justicia social, no una paz cimentada en las víctimas, en los colombianos, sino en los terroristas de la paz. Doctor Santiago, ¿qué nuevos proyectos vamos a esperar en su periodo legislativo? Bueno, vamos a insistir con los proyectos que habíamos trabajado en Cámara, la Cátedra de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoativas, el proyecto de Ley Antidesperdicio de Alimentos para el Fortalecimiento de Bancos de Alimentos y sobre todo seguridad alimentaria de la primera infancia y de la tercera edad, y por supuesto venimos con nuevos proyectos, por ejemplo, en seguridad, la ley de los tres strikes, vamos a formular también todo un paquete de proyectos de ley para unificar la política pública nacional frente al tema de discapacidad, muchos otros temas que tenemos ahí en el Quintero y que esperamos que ya en este nuevo Congreso y con nuevas mayorías puedan ser una realidad en beneficio del país. Voces del Senado Una de mis metas en el Congreso de Colombia es trabajar para que las inversiones sociales no tengan tanto trámite y puedan llegar a los departamentos. Así lo expresó el exgobernador de Santander y hoy senador electo por el Partido Cambio Radical, Richard Aguilar. Carolina Martínez, usted tiene más detalles. Muy buenos días, doctor Richard, bienvenido a Voces del Senado. Buenos días, una alegría saludarlos y bueno, y aprovechar para agradecerle a todos los colombianos por ese apoyo decisivo para que hoy sea su senador. Doctor Richard, en este momento, ¿qué expectativas tiene sobre su proceso o su ingreso al Congreso? Pues bueno, vengo de una experiencia de ser gobernador de Santander, donde siendo gobernador descubrí que hay muchas cosas que deben hacer en el legislativo, cosas que le van a hacer la vida más fácil a los gobernadores, a los alcaldes, que van a permitir que las inversiones sociales lleguen de una manera más segredita y que acabemos con tantos procedimientos y con tanta tramitología. Se ha hecho que a veces el Estado sea equidérmico y engorroso. Cuando las inversiones no llegan a la provincia, pues su economía se estanca, la reducción de la pobreza se detiene y el desarrollo, por supuesto, no se ve. Y por eso ya con la experiencia desde lo regional, pues para poder lograr grandes cambios, por ejemplo, en el sistema de salud, en el sistema pensional, es imperativo una reforma al sistema general de regalías, el tema del ICTX en los créditos a los jóvenes, así mismo la ley de primer empleo que no está cumpliendo su cometido, y lograr así mismo pulsar diferentes economías como la agrícola y la turística, porque después de la reducción del precio del petróleo, pues nos dimos cuenta que no nos hemos dedicado a diversificar la economía en nuestro país. Como senador, ¿qué proyectos piensa implementar en el Congreso? Pues mira, hay uno que estamos ya con el equipo técnico revisando, y es mirar muy bien qué ha pasado con la ley de primer empleo, y por qué los incentivos tributarios no han sido suficientes para que al joven recién graduado no se le saque la excusa que no tiene experiencia, a sabiendas, por ejemplo, que para ser presidente y ministro en este país no se necesita sino ser patiñero. Hay una ley que ojalá salga a flote en esta última legislatura, que es reformar el cobro del ICTX a los estudiantes, que no van conforme a su capacidad de pago. La idea es que si no se llegase a aprobar en esta legislatura, pues yo avanderé ese proyecto en donde se le facilite el pago a los jóvenes, por ejemplo, que si se gradúan de la universidad y no tienen empleo, por ejemplo, en dos años el cobro del crédito se suspenda hasta que consigan un trabajo, y asimismo que el pago sea conforme a su capacidad de pago. Y el tercero, que lo vamos a revisar muy bien, y hay que hacer un muy buen equipo técnico, jurídico y económico, es una reforma al sistema de regalías. Los OCAD no sirven. Lo que antes se aprobaba en regalías bajo el sistema anterior se demoraban dos meses, ahora se demora prácticamente año y medio. Y pues eso está dificultando muchísimo a los alcaldes y a los gobernadores, y asimismo el control por parte de los órganos de control, y hay una baja de los recursos de regalías. Muchas gracias, doctor Richard, por acompañarnos en los micrófonos de voces, y felicitaciones. Bienvenido al Congreso de la República. Muchísimas gracias a ustedes. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado. Reformar el ICT también es una de las tareas que tiene el libretista y hoy senador Gustavo Bolívar, quien, como buen primer palo, alista cerca de 20 proyectos de ley para ser debatidos. También contempla que la educación superior sea gratuita. Pedro Elías Vargas habló con el libretista Gustavo Bolívar. Queremos, pues, primeramente darle la bienvenida al Senado de la República y saber qué proyectos, qué iniciativas y expectativas tiene justamente con su llegada acá al Senado de la República. Bueno, muchas gracias. Sí, yo durante la campaña estuve haciendo unos en vivos en mis redes sociales contándole a la gente qué proyectos de ley quería presentar. Y tengo un propósito y es de llegar con 20 proyectos de ley. Como buen primer, pero no, estoy bien entusiasmado. Muy bien, muy bien, excelente. Con 20 proyectos en 20 de juicio para que se le empiece a dar trámite. Sí, pues, imagino que algunos serán viables, otros no, pero tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación del ICTEX. A ver, eso es interesante. Cuéntanos así, concretamente, de qué se trataría la eliminación del ICTEX. Mira, mira, es casi una injusticia que un estudiante pobre que quiere engrandecer el país, que quiere dejar de ser el problema, porque tú sabes que la mayoría de jóvenes son reclutados por las bandas criminales, por la delincuencia, por la informalidad. Esta gente quiere estudiar, pero no tiene recursos y tienen que recurrir al Estado a pedir prestado. Imagínate, a prestarle plata a un chico. A los padres no solamente se les presta, sino que se les presta con unos intereses, como si fueran comerciantes. Y, aparte, les piden fiadores. A mí me parece que es un desabrupto, eso hay que definirlo. La educación es un derecho. Y nosotros, dentro de las políticas que estamos implementando en la Colombia humana, es la educación superior gratuita. Y creo que en este país hay dinero para eso. Hemos hecho las cuentas. Tenemos las fórmulas, pues, también para saber de dónde va a salir el dinero para impartir esa educación gratuita. Entonces, eso implica acabar el ITT. Y ese presupuesto, esa burocracia, el ITT, pasarlo precisamente a ese rubro del que estoy hablando para poder impartir la educación superior. Tres, tenemos otro para normativizar la instalación de paneles solares, porque hay muchas vacías todavía en esas normas de generación eléctrica a partir de paneles solares. Y ese es otro de nuestros proyectos bandera, ¿no? El cuidado del medio ambiente para el cambio climático. Perfecto, me parece muy bien. ¿Algo otro nuevo proyecto que quiera destacar? Sí, uno que va a presentar esta noche, porque yo sigo en campaña, a pesar de haber sido elegido ya, yo le prometí a la gente que iba a presentar 20 proyectos y que había presentado 100. Y voy a presentar uno que se llama Ser Artista Paga. Ser Artista Paga, interesante. ¿De qué se trata ese proyecto? Se trata de que en este recorrido que he hecho por el país encontraron una cantidad de artistas en el anonimato, muchos genios por allá perdidos en las regiones, que no van a ver nunca la luz de sus libros, de sus poemas, de sus tumbres, los cantantes también, muchos artistas que nunca van a tener la posibilidad de ver la luz con sus obras, entonces como tirarles son salvavidas, así como hay Ser Pilo Paga también. Mirar cómo hacer unas convocatorias para todos estos artistas y que reciban un impulso del Estado, por lo menos a darse a conocer, ya de ahí para arriba. Y entonces sería muy, muy, muy bueno rescatar todos esos genios perdidos por allá en los trincones de Colombia. Listo, pues bienvenido, un cordial saludo y muchos éxitos. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Voces del Senado Como ya se había dicho antes, en paz transcurrieron estas elecciones, sin hechos de violencia que enlutaran al pueblo colombiano. Así lo expresó el secretario general del Senado de la República, Gregorio El Hach Pacheco, quien también indicó que se espera para los próximos comicios mayor participación y que sean elegidas más mujeres. Carolina Martínez con el informe. Doctor Gregorio, bienvenido a los micrófonos de Voces del Senado. Muchas gracias, muy complacido de estar nuevamente en este importantísimo medio que cubre toda la geografía nacional y tiene una audiencia muy importante. Doctor Gregorio, ¿cómo vio usted las votaciones que pasaron el 11 de marzo? Ha sido un evento democrático inédito. No se veía hace muchísimos años, décadas, que transcurriera en tranquilidad, en paz, la gente participando. No hubo hechos de sangre, no hubo delitos electorales en forma que lograra perturbar la tranquilidad ni el feliz desarrollo de la jornada. De manera que creo que esto también se debe mucho, en mucho, a lo que el presidente Santos ha logrado de tener a las FARC ya como partido político en elecciones y no como guerrilla. ¿Cómo ve la participación de las mujeres dentro del Congreso? Cada femenina es importantísima, está integrada por personalidades muy destacadas, algunas que ya venían, otras que llegan nuevas a ponerle nuevo oxígeno a la actividad legislativa. Sin embargo, creo que llegará el día en que por lo menos sean la mitad de los componentes del Senado de la República y en eso se está trabajando también. ¿Qué mensaje le manda a los colombianos para las próximas elecciones que vienen? Viene la primera vuelta de la elección presidencial y eventualmente podría haber segunda vuelta. La democracia se fundamenta en la legitimidad. La legitimidad depende de qué cantidad de ciudadanos participan para tomar la decisión que quieran tomar libremente, por uno, por otro, por otra, por el que quieran, pero que lo hagan de manera libre, consciente, sin presiones, sin dejarse llevar por apasionamientos partidistas, sin tampoco vender el voto o cambiarlo por alguna dádiva, alguna canonjía. Eso hay que erradicarlo de nuestras costumbres políticas. Pero también hay que invitar a que vayan a votar, así quieran votar en blanco. No importa, pero que voten. El deber ciudadano es votar. El que no vota, el que no participa en el proceso de escoger a los mandatarios, entonces después no tiene mucha fundamentación para poder criticar o quejarse porque desperdició su oportunidad de escoger a los mejores. Muchas gracias. A ustedes y la invitación también la hago para que continúen en esa tarea de pedagogía que ustedes hacen con su vastísima audiencia y les deseo que en este nuevo periodo también se consolide el programa radial del Senado de la República. Voces del Senado Antes de continuar en Voces del Senado, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Estamos con la doctora Angélica Lozano, representante a la Cámara actual y elegida senadora del Partido Verde y con la mayor votación después de MOCUS. Y de todas las mujeres. Y de las mujeres, en representación de las mujeres, las cuales se sienten orgullosas de tener esta gran representación en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los retos para este nuevo senador? Sí, hacer realidad la consulta anticorrupción. Los colombianos podemos unirnos en medio de todas nuestras diferencias políticas o de cualquier clase. Recogimos casi 5 millones de firmas para lograr 7 mandatos anticorrupción. El próximo Senado tiene la obligación de hacer la realidad. Y estaré ahí, defendiéndolo y logrando bajar el salario de los congresistas, quitar los privilegios, acabar la mermelada, cambiar la forma en que se desglosa el presupuesto que es donde meten la mano para robar. Entonces me honra mucho estar ahí, luchando por la igualdad, la igualdad de todas las personas, porque en nuestro país es distinto nacer en el área rural que en una ciudad. Es distinto nacer si la mamá tuvo bachillerato o no. Entonces nuestro compromiso es lograr un país de oportunidades, para que todo el mundo pueda crecer por mérito y no por el azar de en qué cuna nació. ¿Se esperaba esta gran cantidad de votos a su favor? No, me sorprendió. Esperaba menos. Es muy honroso que la ciudadanía confíe en mí y que tener 105 mil votos me llena de orgullo y me compromete a trabajar el triple. ¿Cuál fue el departamento que más le votó? Pues algo muy bello es que el 60% de mi votación estuvo en Bogotá y el 40% por fuera. Todavía no tengo los detalles, Antioquia tal vez, pero yo que he hecho mi carrera en Bogotá, concejal, alcaldesa, representante por Bogotá, pues es muy halagador y comprometedor con las regiones de tener un 60-40. No fui una rola, sino 60-40. ¿Y cómo le parece la conformación del nuevo Congreso? Muy interesante lo del Senado prueba que el cambio en Colombia es imparable. Que haya 23 senadores alternativos garantiza que habrá unas deliberaciones, unas discusiones de protección de los más pobres, que haya 10 del verde, 5 del polo, 4 decentes, 3 del mira, 2 indígenas. Entonces garantiza que no van a poder aplastar a los colombianos, a los más pobres ni a la clase media, a la que siempre le clavan impuestos más tenaces. El abuso habrá control político. ¿Hará llave con Antanas Monc? Claro que sí, el profe es el jefe y yo estaré ahí apoyándolo. Ya los medios de comunicación dicen que fue la mayor votación, pero que lamentablemente pues estaba un poco enfermo. No, él está intacto. Una cosa de la enfermedad es una cosa de las manitos y de temblor, pero lo que está es en la plenitud de su madurez política, en su claridad como hombre que guía el pensamiento y que su votación habla por sí sola. Con la votación de él y las suyas quedó demostrado que Bogotá elige completamente independiente. Bogotá es una ciudad rebelde y no solo por nosotros. Usted mira, las 18 curules quedaron 4 en el verde, 2 en decentes, 1 en el polo, 1 en el mira. Las maquinarias fueron las grandes castigadas. El bajonazo del partido liberal, la desaparición de la U en Bogotá muestra que Bogotá no se vende. ¿Lista para también tenerle triunfo en la presidencia de la República? Claro que sí. El resultado ayer muestra que hay espacio para el centro. Los extremos son malos. Los colombianos estamos mamados de la corrupción y queremos un gobierno sano, bien hecho. Fajardo fue un buen alcalde de Medellín, un buen gobernador de Antioquia, el complemento con Claudia López y su fuerza, su agudeza. Yo creo que tenemos unas buenas oportunidades de ganar y eso implica la responsabilidad de actuar con prudencia y con mucha asertividad. Bienvenida a la Cámara Alta y un saludo para los oyentes de Voces del Senado. ¿Qué privilegio será estar en Voces del Senado? Esta es la primera vez. Estaremos cuatro años contando qué hacemos y siempre en angelicalozano.com quiero recibir ideas, quejas, reclamos. Póngame tarea que para eso soy servidora pública. A su servicio, haya o no haya votado por mí. Las 24 horas del día. Bueno, 18, déjeme dormir. Voces del Senado Preocupado se mostró el senador liberal Juan Manuel Galán por el retroceso que electoralmente tuvo el Partido Liberal en varias regiones del país y principalmente en la capital colombiana, aunque reconoció que llegan caras nuevas y representativas a la corporación. Llegan unas figuras muy interesantes amparadas por partidos como el Partido Verde que yo creo que van a significar una presencia, un trabajo en el Congreso interesante, importante para el país. Los partidos tradicionales, especialmente el liberal, pues tienen un retroceso y una crisis y una pérdida de fuerza muy significativa. En el Senado, tres curules de Senado se perdieron. En la Cámara, siete curules. En Bogotá, que estamos hablando de Bogotá, el Partido Liberal pasó de tres representantes a la Cámara a un representante a la Cámara. Entonces, en una ciudad como Bogotá, no existe. El Partido Liberal está absolutamente desaparecido y eso, pues, creo que es muy grave y se debe a las malas decisiones que han tomado sus actuales directivas. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado. En este momento, Pedro Elías se encuentra en comunicación con la senadora Aidelli Sarazo del Partido Político Mira. Senadora Aidelli Sarazo Cubillos, muy buenos días. Bienvenida a Voces del Senado. Gracias, muy buenos días. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes. Senadora, ¿cuáles son esas expectativas que trae a llegar a la corporación? Bueno, como senadora del Partido Mira, bien conocen los colombianos, nuestro proceder, nuestro actual, buscando siempre garantías sociales para todos los colombianos. Así que, el 20 de junio, si Dios lo permite, y nos estemos posesionando aquí en el Congreso de la República, pues llegaremos con un buen paquete, un paquete significativo de proyectos de ley que busca precisamente esas garantías sociales para las familias, para los niños, para los campesinos, los adultos mayores, y muy especialmente el tema de familia. Senadora, ¿tiene algún proyecto en especial en el cual usted nos quisiera compartir de qué se trata? Sí, uno de ellos es el empoderamiento de las familias en lo que tiene que ver con el emprendimiento económico familiar. Fortalecer el Fondo Nacional Emprende para que las madres cabezas de familia, para que las familias puedan acceder a un capital semilla que les permita iniciar su propia empresa familiar y así se generen ingresos y así se genere calidad de vida. Un problema del país, un problema del eje cafetero, es el alto índice de desempleo. Por eso nosotros pensamos, y estoy segura, que el emprendimiento económico familiar es una respuesta para darle una salida y disminuir esos índices de desempleo en el país. Igualmente, un proyecto que me satisface, que está radicando en el Senado, es el que busque que nuestros campesinos puedan un día disfrutar de una pensión. Los campesinos del país, hablo por el campesino pequeño, ese que vive en la pobreza, en la pobreza, porque en el campo se vive pobreza, pueda cotizar una cuota fija mínima y el resto de las cuotas de la cotización sean los gremios, como la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Bananeros, la Federación Nacional de Ganaderos, y el mismo Estado, les puedan subsidiar y hacer el aporte correspondiente para que un día puedan disfrutar de ese bienestar a través de su seguridad social, en salud, como también en pensión. Senadora Aydeli Sarazo Cubillos, del partido Mira, excelentes iniciativas, bienvenida una vez más al Senado de la República. Muchísimas gracias, un saludo, y estará volvernos muy pronto aquí en el Senado. Voces del Senado De Eje Cafetero nos trasladamos a la capital colombiana para comunicarnos con Carlos Eduardo Guevara Villabón, quien pasa de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Senador Carlos Eduardo Guevara, muy buenos días y bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días a todos los oyentes, muy contentos de tener una legislatura ya el 20 de junio con una voz independiente como la que nosotros vamos a garantizar. Bueno, senador, usted viene de la Cámara, llega por vez primera al Senado de la República. ¿Cuáles son sus expectativas acá en esta corporación? Bueno, seguir haciendo un trabajo independiente, un trabajo serio por el país. Corresponde ahora a trabajar por las garantías sociales para las personas en condición de interpacidad. Para el hábitat mayor puede traer mucho la reactivación de los empresarios, el empleo, la productividad y obviamente empezar a dilucidar una puesta y una solución para la equidad de vacía de los venezolanos al país. Una problemática bastante difícil que vive Colombia. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cómo estaría direccionado ese trabajo que piensa realizar en ese sentido? Bueno, en primer lugar, lo que queremos con nuestra banca es una regularización de las personas que han llegado. Yo me voy a buscar recursos internacionales para tener una ayuda humanitaria, generar un protocolo también de formalización de esas personas y garantizar a todos los niños y niñas venezolanos su educación y sobre todo garantizarles a ellos un proceso humanitario en su estadía en el país. Y obviamente aquellos que no cumplan con las condiciones, por ejemplo, si llegan a un padre y el hijo, tienen que ir del país. Digamos, un proceso de regularización donde también los empresarios que contratan venezolanos los contraten con las posiciones legales y laborales que establece la ley. Bueno, senador Carlos Eduardo Guevara del Partido Mira, pues bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias y nos estamos viendo próximamente de julio. Muy contento, paso de la Cámara del Senado. Una ocasión muy importante que logramos en Bogotá y esperamos que vamos a lidiarla con una muy buena gestión en el Congreso y sobre todo una vaca nueva que llegue a una voz independiente en el Senado. Importantes propuestas trae el senador Carlos Eduardo Guevara del Partido Político Mira en beneficio de mejorar las condiciones de vida de los hermanos venezolanos. Un tema al que se le debe colocar todas las miradas. Voces del Senado Finalizamos la emisión de Voces del Senado por el día de hoy. Para despejar las dudas sobre el Senado de la República lo invitamos a comunicarse al correo vocesdelsenado.gov.co También nos invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Senado Colombia y a no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche. Y en televisión también somos Voces del Senado los sábados a las 8 de la noche en el Canal Congreso Voces del Senado bajo la dirección de Everto Amor Beltrán Estuvieron con ustedes Maritza Pardo Rojas Pedro Elías Vargas Muñoz y Fabio Calleja Ramírez Y el equipo de Voces Unidas ya está dispuesto para contarle los proyectos y actividades que realiza en el país Voces Unidas continúa en Radio Nacional de Colombia Una feliz semana para todos Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia